Hola a todos, aquí Terracionable en un nuevo vídeo de Hyrule Warriors, como ya sabéis estos son los primeros cuatro capítulos los cuales ya hemos hecho, los de abajo son extras, estos aún no los vamos a hacer en un futuro ya los vamos a hacer y como recordáis la historia se dividía en tres ramas que son Ocarina, Twilight y Skyward y ya os lo conté al final del capítulo 4, en el capítulo 5 vamos a hacer Ocarina, luego pues terminamos Ocarina, Twilight y Skyward y en el primer capítulo de Ocarina por así decirlo, bueno en el capítulo 5 de la serie y la primera parte de Ocarina en la Montaña de la Muerte, una tierra de leyenda nos dan a elegir entre Impa o Sheik, a Impa nos la pedimos ya en el capítulo 2, si en el capítulo 2 Nos podríamos haber pedido a Sheik en el 3 pero nos pedimos a Link con otra skin, aquí nos está recomendando a Impa, la tenemos en el nivel 24, a Sheik la tenemos en el nivel 51 No nos lo recomienda pero vamos a pedírnoslo, a Tuendos como podéis ver tenemos estilo Karina of Time, que ya nos lo pediremos alguna vez que nos toque más para adelante Pero ahora nos vamos a poner en el diseño normal, que es el de Hyrule Warriors Con Sheik y aquí tenemos sus liras, sus armas, la lira de tormenta, de la diosa y ya está Supuestamente la de la diosa es la primaria, por así decirlo, vamos a coger la normal Y bueno, aquí empieza la aventura en Ocarina of Time El misterioso Sheik Recordemos que Nintendo ha confirmado obviamente que Sheik es una chica Es Zelda Bueno, vamos a ver, tenemos una cinemática Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, el spoiler de que... de la identidad de Sheik la conocen muchísima gente Pero bueno, no os voy a desvelar como se descubre aquí Vale, atentos con Sheik porque tiene unos ataques... bastante fluidos, eh Lo he dicho, que se refieren a Sheik como un chico Pero en el fondo es mujer y eso no os lo digo yo, eso ya lo ha confirmado Nintendo Era algo vio en el fondo, pero bueno, para quien tuviera dudas Se ha confirmado, vale, aquí tenemos Un bastión, vamos a coger esto El arco Vale, este es el ataque de Sheik Vamos a matar a este... ¿Qué? Nos tiran rocas Esto es la montaña de la muerte de Ocarina of Time Estamos atacando la base aliada, vale Vale, ¿y cómo hago yo para qué? Ha aparecido el comandante Vale, pues vamos a matar al comandante Perfecto, esto está abierto A ver, ¿y cómo hago yo para...? Eh, eh Para... Tengo que conquistar este bastión, ¿no? Aquí tengo que conquistar este bastión, me parece, y así dejarán de lanzar rocas O al menos dejarán de lanzar rocas por alguna parte Las elevaciones de las rocas Vamos a ganarles a estos Seguen nivel 51, creo que es el personaje... El segundo personaje más poderoso que tengo El primero es Link, obviamente Vale, y nos dan un cofre En este cofre habría algo valioso, pero como... Eh, ya en la historia que hice yo en su momento Lo debe conseguir Pues no... No nos da nada más, salvo esto Material de este Que ahora mismo nos da igual, vale Bastión conquistada, vamos por aquí Aquí hay un jefe Un jefe es un... Es uno de estos igual, vale Vamos a limpiar esta zona De Gorons Los Gorons se han vuelto malos, se han revelado contra... Contra nosotros Y bueno, en el fondo Sí, son una raza amiga Pero tampoco son una raza en plan... Es una raza que puede ser peligrosa, eh O sea que en el fondo no es tan extraño a que se comporten así Vale, aquí tiene que estar el otro bastión Este es el otro bastión de las rocas Eh, pero ya está conquistado Lo han debido conquistar nuestros amigos Vale, ¿dónde estamos? Por aquí Vamos a bajar Impide que la base aliada caiga ¿Hay alguien en la base aliada? ¿O es un mensaje de hace ya rato? No, está bien Vamos a conquistar Está bien Nos estamos pidiendo a Shake por primera vez Y si no nos lo pedimos en el segundo capítulo Creo que fue porque Tuvimos visión de futuro, por así decirlo Y sabíamos que nos lo íbamos a pedir aquí A ver Mira los daquers de Shake, vale Vale, ya Ahora hay una roca volcánica Luego va a ser también Este de agua Y rayos también eran, no creo Así, los rayos de siempre Vale A ver, aquí va a entrar a la baba de Q A la de Q baba Muerta Y ahora al de bastión Perfecto Vamos por aquí Porque nos están queriendo conquistar Los goros Nos están queriendo conquistar otra vez El bastión de las rocas Y no podemos permitir que cojan La hernia Darón está El jefe El jefe de los goros Obviamente El mitico Darón Y es un sabio Pero aquí Pues al principio Se nos pone malote Ya veremos que pasa después Vale Lo dicho Que tenemos que impedir Que nos conquisten otra vez Los bastiones estos De rocas Porque si no Nos hacen la putada Y nos vuelven a atacar Vale Darón ya va a la gas aliada Este nos recansa Aquí está Darón ya Darón ya que personaje También en un futuro capítulo Pues nos tendremos que pedir No puede faltar El mítico Jefazo de los goros Másate el martillaco Que tiene Que peligro Que peligro A ver Darón ya Venga Bombate Tendría que estar El resto mirando En plan Círculo No es tan complicado Vale Y esto Este nivel No acabaría aquí O sea No vamos a derrotar A Darón ya Vamos Creo recordar Vamos a hacer el ataque Este épico A ver Hasta donde llegamos Vale 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 Tengo que hacer algo Vamos a hacer el ataque Este No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo Potente Vale Pues lo va a salir De esta Normal Darunia el problema Vale Vamos a acabar con Darunia Y lo he dicho Que no creo que El capítulo sea tan Rápido Así que ahora tendrá que aparecer Otro ¿Veis? Ahora tendrá que aparecer Otro Otro amigo Darunia está ahí Caído Se retira Darunia De momentos Como he dicho A ver Este es el que está Armando problemas Para la base de guiada Darunia se ha retirado De la sala de jefe Vale Tenemos que seguir avanzando En este bastión Hay un Joputa Este Que nos está Jodiendo A ver si hay refuerzos Vale Tenemos que avanzar Hasta el norte De Hostia Hasta el norte De Del capítulo O sea del capítulo Hasta el norte del mapa El capítulo No el capítulo Tiene que ir para adelante Por cierto Por cierto Si estáis viendo este vídeo Cuando acabe el vídeo Bueno es una chorrada Cuando acabe el Cuando acabe esto Bueno No falta que diga nada Tan solo que He añadido La típica tontería Eh hay una escultura Espera Esto requiere concentración Vale Esto no puedo quedarme yo aquí Hablando de otras cosas Mientras hay una escultura En el mapa Ahora donde está Allá arriba Puede estar Está aquí arriba La escultura Si Toma Vamos a conseguir una escultura De puta madre Venga Vámonos Lo dicho Que estaba diciendo Que al final del vídeo He puesto lo típico La típica tontería Esta es que ponen Muchísimos youtubers De que aparecen Dos ventanitas Vale Aparecen dos ventanitas De Es como un Es lo de Es unos créditos Por así decirlo Aparecen dos ventanitas Que llevan a dos vídeos Probablemente sean El anterior vídeo De El anterior vídeo De De este capítulo O sea El capítulo 4 Que estaba concentrado Matándose por favor El capítulo 4 Y luego otro vídeo Que o pongo O lo dejo reservado Para cuando Sube al capítulo 6 Y ponerlo ahí O pongo otra cosa Otro vídeo De Zelda U otro gameplay Probablemente Lo deje reservado Para que quede mejor A menos Esos son los gameplays Los unboxers Ya es otra cosa Vale Vamos por aquí Lo dicho Que os quedéis En los 10 segundos Finales del vídeo Es una tontería Vale Es un Esto es muy cutre Pero oye Mejor eso que nada No A menos A mí me hace gracia A ver Aquí hay una rota Que no se Ah sí Se supone Que Ha dado un corazón Pero para qué queremos corazón Vale Tiene que pasar el jefe de bastión Pero ya Aquí está Mórete Perfecto Dharonia está encerrado En su En su sala De un jefe Y nos están Dando el bastión De las rocas O sea que Probablemente Nos empiezan a lanzar rocas La base aliada Y como que eso No me hace gracia Más después De haberlo conquistado Bueno Impa está ahí abajo Impa poder hacer algo Todo destruido A estos tochos Vale Vamos a conquistar Este bastión Ya de camino Eh Está cerrado Vamos a bajar Vamos por aquí Vamos a salvar O a conquistar Porque no sé Qué está pasando La verdad Los bastiones Estos de las rocas Este 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 sobre todo Eh Estos están chetados Estos están chetados Esto no lo entiendo Si alguien sabe Eh Que me explique Qué pasa Por qué salen Como con aura rojita Pero eso Eso son los Boron Y muchísimos otros Enemigos No sé Son más fuertes O qué consiste eso Especialmente Qué significa Yo eso no lo sé Si alguien lo sabe Que me lo diga Por favor A ver Darunia ha vuelto al ataque Vamos a conquistar Este bastión De por aquí Pero están haciendo rocas Todavía Tío Anda Mira Ah es verdad Y ahora Como lo hemos conquistado Pues ahora nuestras rocas Van a por él Y Han descubierto O sea Han destruido La La puerta De la sala del jefe O sea Perfecto Hostia Mira no nos hace nada A nosotros De putos bichos rojos Machos Que fueran su persona Están con el Kaioken Todos De Goku A ver Esta versión La he conquistado grandes Y ya me han hecho la putada Fuera bichos Bueno bichos no Que a los Boron Les tengo a precio Bichos serían los 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 homens estos Esquerosos A ver Otra vez Ya lo he conquistado Dos veces Esto siempre es bueno Vale Vale Vamos por aquí Estos que hagan Lo que les dé la gana Va a petotar No van a llegar Muy lejos Vamos a conquistar Este bastión Que nos queda Y que supuestamente Está Uy Está tocando Mucho Las narices Un ingeniero Estos ingenieros Hacen Ostras Los bombochus ¿Ves? Oje Y quien se creyera Que el capítulo Iba a acabar Diciendo de la reunión La primera vez Es un iluso Muy fuerte Vale Ingeniero muerto A ver ¿Dónde están los bombochus? Aquí hay una Aquí hay un ingeniero Estos bombochus Se llaman rápido Vale ¿Dónde está el ingeniero? Ingeniero No quiero la cuarta de unión ya Vale Porque lo que quiero hacer Es limpiar Esto de De bombochus E ingenieros Porque los Los ingenieros De los bombochus Son peligrosos Y este bombochus Está llegando Aquí Pero era solo de bombochus Como que caiga Vale Perfecto Ahora Ya podemos ir A por Darunia Y esta vez Ya puede ser Cerca del final Vale Que grandes jefes Darunia Otra vez aquí ¿No? Vamos Vamos Que los fue esto Los Edgar Allan fue Pero es que Tío Vale No son muy fuertes Son los primeros Del juego O sea Tampoco os veremos Mucho Nivel Bueno Ya no es el juego Tan Vamos a usar esto Ya no es un juego Tan A principios Pero si Son comienzos A ver Darunia Darunia Que estas Poseidon O algo Por cierto Nos ha dicho El Ada Que esto es culpa De Zelda O sea Bueno Nos hace entender Que es culpa De Zelda Que ha llegado A la pintura Zelda Y ha hecho esto O sea Que la ha liado Parda Pero Zelda En el fondo Ya sabéis Quien es Así que No tiene mucho sentido Así que Vamos a descubrir Tras esto Que se esconde En este problema De la montaña De la muerte A ver Darunia Ya estoy cansado Un poco De De pegarte Fuera de De la sala Y vamos Pumba A ti que te gusta El fuego Vale Ya está Vale Ahora si Nos lo hemos pasado Ahora si Se ha acabado La partida Ahí está Darunia Se ha rendido Muy bien Así me gusta Tap 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 Ves Ahora ya Vuelven si Por así llamarlo Que tenían capturado A Ruto Es verdad A la princesa Ruto Ves Le hemos dado Un par de tortas Y ahí está Y ya Han recapacitado Príncipe A Ruto Pues muy bien Y yo soy Shake No puedo decir nada más Porque si no Es spoiler de la vida Victoria Victoria Ruto Victoria Victoria ¿Dónde está Darunia? Se ha ido Victoria Hay gente que confunde Darunia con Darmani Y es normal Porque Darmani Es el de Mayora Es el Goron El espíritu del Goron En el que es una forma Link Y es un poco complicado O sea Es un poco lioso a veces Pero bueno No pasa nada Vale Pues como podéis ver Aquí el capítulo de hoy Mirad Seik Como mola A esa pose Las cuchillas que tiene ahí Aquí Armas Que hemos conseguido Solo tengo diez Pues vamos a quitar Una de estas es igual Pues la de Trueno Fuera Esta que es nueve No tiene nada Y ya está Hala Esas dos Qué mal da Vale Y esta es la escultura Que hemos conseguido Ahí abajo Muy bien Y hasta aquí El capítulo de hoy Este es el capítulo De esta vez Una tierra de leyenda El siguiente es El templo del agua Que ya nos podremos pedir Aquí mirad Ganestor 2 otra vez Pero ya nos podemos pedir A Darunia Así que en el siguiente Nos vamos a pedir A Darunia El templo del agua Que como ya sabéis Es el templo Más odioso Por así decirlo De la saga Zelda Y no por su dificultad Sino por Cómo había que pasárselo En la Nintendo 64 Pero bueno Esas curiosidades Que todo el mundo sabe Ya os las contaré En el capítulo Que toque Así que hasta aquí El capítulo 5 De Hyrule Warriors Espero que os haya gustado Espero que sigáis La serie Que hay gente Que ya me está diciendo Que le gusta Y eso pues a mí me gusta Me gusta que os guste Así que nada Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima